Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de toda esta serie de vídeos que va a ser tu guía para hacer tu entrenamiento de fuerza. En el primer vídeo, en la parte 1, que si no la has visto te la recomendamos que la veas antes de seguir con este vídeo, hablamos de qué es el entrenamiento de fuerza, los beneficios que tiene, errores, mitos, también te dijimos cuáles son los ejercicios que debes hacer y por qué estos ejercicios y no otros. En esta parte 2, lo que te vamos a enseñar va a ser a qué pesos te tienes que poner, cuántas series tienes que hacer, cuántas repeticiones, cuántos días de la semana tienes que entrenar, vamos, que en cuanto termines de ver este vídeo vas a ser capaz de ponerte la ropa de deporte, irte al gimnasio y comenzar tu entreno de fuerza. Bueno, ya estoy listo, o sea que, ¿cuándo empezamos? Pues vamos a ello. Uno de los errores que dijimos en el primer vídeo era ir al gim sin un plan, ¿no? De llegar allí y ponerte unos pesos que tú pensabas que eran los de la semana pasada pero no estás seguro o intentar ir a por máximos cuando eso es otro de los errores que puedes hacer. Entonces nosotros en este vídeo te enseñamos a hacer tu plan, de hecho te lo lo damos hecho en la descripción de este vídeo, tienes un Excel que simplemente tú vas a tener que poner tu numerito de peso inicial, que te vamos a enseñar a calcularlo y el Excel va a crear todo por ti. O sea que si no se te da bien Excel no te preocupes, no tienes que saber absolutamente nada. Pero bueno, lo primero de todo es, ¿por qué os tengo que creer, no? ¿Por qué este Excel me va a servir? ¿Por qué este programa que me habéis propuesto vosotros o que me vais a proponer me va a servir para ganar fuerza? Exacto. Y esto, pues para daros un poquito del concepto, de la teoría que hay detrás del programa, pues al final hay muchos programas de fuerza, Silvia. Hay algunos que son escalonados, hay otros que son progresivos, hay otros que son piramidales, pero todos siguen los mismos principios. ¿Y cuáles son estos principios? Pues son principalmente dos. Uno es que tiene que haber una progresión a lo largo del tiempo, no tiene por qué ser todos los días progresar, pero sí que si lo miras a lo mejor en el que acabo de tres meses o seis meses sí que tienes que notar que hay algo de progresión. Y sobre todo, que es uno de los errores que tú decías, es que no se puede ir a entregar siempre al 100%, porque es que hay días que tienes buenos días, otros días que son malos. Entonces, hay que trabajar sublímite, que es como submáximo, como quieras amarro. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes un plan, un programa para de aquí a, por ejemplo, a tres semanas o cuatro semanas, o de hecho incluso será más, como lo vamos a ver luego en el Excel. Pero tú sabes que, aunque tengas el peor día de tu vida, ese día te has despertado mal, has ido al trabajo, te ha dejado el novio, da igual, vas a poder hacerlo. ¿Por qué? O la novia. ¿Por qué? Porque lo has dejado, porque estás trabajando un poco por debajo del límite y te hagas un poquito de margen. Eso hace que no te atasques, que es lo que mucha gente hace, que al cabo de dos semanas dice uff, estoy repitiendo el peso, me cuesta mucho, para uff, esto no es lo mío. No, hay que trabajar progresivamente, pero con espacio por debajo de tu máximo para poder ir creciendo con el tiempo. El entrenamiento que te vamos a enseñar hoy es en el gimnasio. Tenemos pensado en el futuro hacer un entreno en casa, pero el de hoy es en el gimnasio. Y lo que vas a necesitar en el gimnasio es principalmente una barra olímpica. ¿Qué es eso? Te dejamos una foto aquí. Las barras olímpicas suelen pesar 20 kilos, las de hombre, las de mujeres 15 kilos. A veces en los gimnasios tienen de hombre, mujeres, a veces no. Yo uso de hombres, no pasa nada. Si no estás seguro de si es de 20 o de 15, pregunta al entrenador. En casi todos los gimnasios suelen tener barras. Hay pocas, pero suelen tener. Por ejemplo, casi todos los gimnasios tienen una máquina de hacer press de banca. No tengas miedo de coger esa barra y llevártela a donde necesites para hacer tu peso muerto, para hacer press militar, para hacer sentadilla. Si tu gimnasio ves que es imposible entrenar de esta manera, te recomendamos muchísimo que cambies de gimnasio. Y si no encuentras ningún gimnasio que tenga barras, nosotros lo que hacíamos cuando vivíamos en Madrid, que no teníamos ningún gimnasio de estas características cerca, es entrenar en un gimnasio de crossfit. No hacíamos crossfit, no te estamos alentando para hacer crossfit, pero suelen tener unos horarios libres en los que tú puedes ir sin necesidad de hacer crossfit y tienen un montón de barras. Es más limitado para hacer los ejercicios accesorios, que te vamos a enseñar luego, pero no pasa nada. Lo importante es los ejercicios principales. Esa ha sido toda la introducción. Ahora vamos a sentarnos, vamos a abrir el Excel, que te vamos a enseñar cómo funciona. Bueno, acabamos de abrir el Excel. La primera pestaña que veis es de información. Este Excel es autoexplicativo. Si no te acuerdas de algo de lo que hablamos en este vídeo, vas a poder simplemente consultando el Excel, acordarte de todo lo que te vamos a explicar ahora. Entonces, verás que el resto de las pestañas se llama programa de iniciación. Este programa solo lo vas a hacer una vez en tu vida, al principio de tu entrenamiento, y durará entre unas 4 a 12 semanas, depende de la persona. Una vez termines el programa de iniciación, se pasará al programa avanzado, y ese lo publicaremos en unas 2 semanas. También, como ves, cada pestaña dice de cuántos días a la semana entrenas. Lo ideal es que entrenes 4 días por semana. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la parte 1 de este vídeo, lo que se programan son los ejercicios principales, que son sentadilla, peso muerto, press militar y press de banca. Por lo tanto, cada uno de estos días harás un ejercicio principal con sus accesorios, que sería lo más completo. Si tu tiempo es limitado, no te preocupes, porque también hemos puesto, por si solo puedes entrenar 3 días a la semana o incluso 2 días a la semana. Álvaro luego te explicará las diferencias que hay entre uno y otro. Por tanto, ¿tu entrenamiento en qué va a consistir? Pues, uno, en la pestaña que a ti se te corresponda según los días de la semana que vayas a entrenar. Yo voy a pinchar en los 4 días a la semana, que como ves también está diferenciado entre chica o chico, para saber cuánto peso te tienes que incrementar de semana en semana, que variará pues de uno a otro. Entonces, vas a hacer los ejercicios principales que aquí te aparecen y te vas al final y harás unos ejercicios accesorios que ahora te explicaremos. Por tanto, todo el mundo, da igual si haces 4 días a la semana, 3 o 2, vas a hacer también los ejercicios accesorios. Y lo último que yo os voy a contar es ¿cuánto cardio hago? El entrenamiento de fuerza debe ser tu entreno principal. ¿Cuánto tienes que hacer de cardio? Una o dos veces a la semana y no debe influir en tu entrenamiento de fuerza. Es decir, no puedes hacer una clase de cardio que te impida cumplir este entrenamiento. Y le doy la palabra a Álvaro para que os explique cómo funciona un poco este Excel. Pues nada, entonces aquí venís, bueno, bienvenidos a la parte 2 de curso avanzado de Excel. Entonces, tampoco, ya veréis que es muy, como ha dicho Silvio, es autoexplicativo, o sea que no tenéis ningún problema. Solo algunas aclaraciones barra explicaciones que aparecen aquí ya en la pestaña de información. Los pesos que alguna vez veréis por ahí, series, bueno, 5 por 5, 1 por 5, ¿qué significa? Pues el primer número es el número de series que haces, el segundo es el número de repeticiones. Si por ejemplo ves un 3 por 5, pues serían 3 series de 5 repeticiones cada una. Total, pues serás 15. ¿Vale? Entonces, el Excel ya está todo montado para que tú lo único que tengas que tocar son las pestañitas que están en este color ocre, ¿qué es esto? Amarillo. Amarillo, un amarillo clarito. Solo puedes tocar, entonces, por ejemplo, en esta, este es un ejemplo, pues aquí solo tocarías estos numeritos, pues por ejemplo, si pongo 666 y 666 aquí, pues sale un numerito aquí ya automáticamente, pues porque está modelado ya así, ¿vale? Entonces, solo os preocupéis por lo de input, que ahora vamos con esto. Bueno, el programa está en kilogramos y muy importante, los pesos que aparecen incluyen la barra, porque muchas veces la gente pues pone 40 kilos y piensa que es 40 kilos más la barra. No, 40 kilos es todo, incluido la barra. Generalmente las barras, y esto lo podéis preguntarle en el gimnasio, son de 20 kilogramos, las grandes. Las pequeñas suelen ser de 15, son las de chica, pero bueno, si queréis utilizar de chica o chico, da absolutamente igual, e incluso puede haber algunas de 10. Entonces, preguntad porque podéis tener de todos los tipos. Luego, veréis que a veces, yo que sé, pues sale un número, pues por ejemplo, te toca hacer un peso y pone 22, y dices, ostras, es que yo no tengo un disco, o sea, no tengo una barra de 20 y dos discos de un kilo cada uno. ¿Qué hago? Pues muchos de ellos, muchos gimnasios, tienen pesitos pequeños de 1,25, entonces podrías poner 22 y medio, y si por lo que sea, tu gimnasio va de 5 kilogramos en 5 kilogramos, pues si te toca 22, pues pones 20, y si te toca 23, haces 25, no pasa nada. Pues obviamente, cuanto más pequeño sea el decimal, o bueno, el peso que puedas poner, pues mejor, pero no pasaría nada. Entonces, esta tablita de aquí no la vamos a tocar todavía, la vamos a ver después. Entonces, vamos a hablar primero del programa de iniciación. Este es el primer programa que se hace. Este sigue, y los principios que hablamos también antes, pues que tienen una progresión, y se intenta ir un poco por debajo del límite, pero esto, como dices, Gili, solo se hace una vez en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando nada más empiezas a entrenar, la evolución es muy rápida, pues porque no has, por ejemplo, no has hecho 60 días en tu vida, pues el primer día te pones, y te cuesta un montón, y te pones 15 kilos, y dices, uff, esto es horrible, pero la semana que viene te pones esos mismos 15, y es muy fácil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se adapta muy rápido, es decir, tú no te das cuenta de por qué ocurre, pero vas ganando fuerza, los músculos empiezan a trabajar mejor, empiezas a trabajar de forma conjunta, entonces irás viendo que los pesos al principio mejoran muy rápidamente. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que vamos a aprovecharnos de ello lo máximo posible. Entonces, este programa de iniciación va a consistir en avanzar de forma escalonada todas las semanas, ir subiendo peso todas las semanas en los ejercicios principales, hasta que lleguemos a un límite, que ahora lo explicaremos, y cuando se llegue a ese límite en el que ya ves que no puedes avanzar semana a semana, es cuando se pasa al programa avanzado. Muy bien. Entonces, vamos con ello. Como decía, este es el programa inicial, está dividido entre chica y chico, y entonces, según lo que te toque, pues verás que el incremento, lo único que cambia es que el incremento semanal, es decir, cuánto se sube de peso de una semana a otra, pues varía si eres chico o si eres chica. Entonces, es biología, no hay más. Entonces, para chicas hemos puesto tres kilos en tren inferior y un kilo y medio en tren superior, y chicos cinco y dos y medio. Esto es el máximo que puedes subir a la semana en cada uno de ellos. Aunque ves que te cuesta y que sea muy fácil, aguanta, porque cuanto más exprimas este programa de iniciación, mejor. Es decir, es mejor ir despacito y hacer esto 12 semanas que atascarte a la sexta, porque de verdad que te vas a atascar, aunque tu sensación de progreso al principio sea como más rápida, luego te vas a atascar, y es mejor ir despacio. Entonces, este es el peso máximo que te puede subir. Puedes bajarlo si quieres, es decir, si por lo que sea, pues te dices, no, es que quiero hacer la sentadilla y quiero hacerlo dos y medio a la semana, pues puedes hacerlo dos y medio, no hay problema. Entonces dices, vale, pues, ostras, pues genial, quiero hacer esto. Vale, entonces, ¿qué hago? Pues mira, pues cada... esto está dividido por semanas y por días. Este es el programa de cuatro días. Entonces, como ves, cada semana tienes que hacer, y cada día más bien, tienes que hacer un 5 por 5 de cada cosa. Pues por ejemplo, el primer día llegarás al gimnasio y le das peso muerto 5 series por 5 repeticiones. ¿De qué peso? Ahí está la gran duda. Entonces, ¿qué es lo que recomendaríamos? Hay que buscar un peso que te cueste 7 sobre 10. ¿Qué significa 7 sobre 10? Porque esto es muy subjetivo. Este 7 sobre 10 tiene en cuenta el último set que haces, es decir, no es el primero, porque el primero te va a soltar a lo mejor más fácil, es ya cuando estás un poco cansado en el quinto, te tiene que costar un 7 sobre 10. ¿Y qué sensación debes de tener? Pues como que te cuesta un poco, a lo mejor la última repetición se ha ralentizado un poquito, pero tiene que ir fluido, tiene que ir ágil. Entonces, te tiene que estar cansando un poco, pero no tienes que estar ahí luchando la repetición, que no subo, me empiezo a temblar las rodillas, pierdes técnica. Tiene que ser repeticiones fluidas, rápidas y con buena técnica, pero te tienen que costar un poquito. Entonces, como decía, tienes que buscar un peso y dices, vale, pues la semana 1 supongo que empiezas con 20 kilos, ¿vale? Y lo haces bien y ya hagas un 7 sobre 10. Y vamos a poner aquí, ahora hablamos de estos pesos, ¿eh? No os preocupéis, pero supongamos que semana 1 y dices 20 kilos, ¿vale? Y luego vas la semana que viene y te toca 23 y dices, ostras, pero si me ha costado 7 sobre 10 el primer día, este me va a costar más. Pues no, porque estos entrenamientos, como decía, de iniciación, ganas fuerza muy rápido. Entonces, tu 7 sobre 10 se mantiene con esta progresión a lo largo del tiempo. Llegar a un punto, que luego lo hablaremos, que a lo mejor llegas a la semana 10, por ejemplo, y dices, buh, aquí ya me he pasado el 7 sobre 10. Entonces, ya pasamos al avanzado y hablaremos de eso a los dos minutos. Pero primero vamos a definir cómo ponemos estos pesos iniciales. Entonces, llegas al gimnasio y dices, vale, quiero hacer peso muerto. Si ya tienes experiencia y ya has ido al gimnasio alguna vez, pues a lo mejor ya tienes alguna idea de por dónde puedes ir. Lo haces y dices, bueno, pues creo que me puede costar, si hago 5 series de esto, a lo mejor me cuesta 7 sobre 10. Pues puedes empezar por eso. Si no tienes absolutamente ni idea, te recomiendo, si eres chica, por ejemplo, pues que hagas lo peso muerto, que cojas una barra de 10 kilos, que a veces hay de 10 kilos o una de 15 kilos. Si no hay y te parece muy pesada la barra de 20 kilos, puedes coger unas mancuernas. Unas mancuernas, exacto. También, vale. Por el peso equivalente. Si coges, por ejemplo, si te toca 10 kilos, pues coges dos mancuernas de 5 cada uno. Por ejemplo, podrías hacer peso muerto y... Seguramente puedes, por ejemplo, hacer peso muerto con 15 kilos o 20 kilos si eres chica. Pérez de banca, a lo mejor puedes hacer 10 kilos o 15. Sentadilla, a lo mejor con 20 kilos también. Y pérez militar, a lo mejor haces 10 kilos. ¿Vale? Esos son pesos aproximados y le puede variar de la chica, pero os digo, si no tienes ni idea. Tú vas probando. Tú llegas, haces el ejercicio, coges la sensación que es demasiado, que no vas a poder hacer 5 series con 5 repeticiones. Te bajas el peso hasta encontrar tu 7 sobre 10 que habla Álvaro. Exacto. De chicos, ¿qué puede ser un buen peso inicial? Pues por ejemplo, te puedes poner 25-30 kilos de peso muerto. De sentadilla puedes poner también 25-30. Pérez militar puedes ponerte 15, por ejemplo. Y prez de banca te puedes poner la barra para empezar. Esto, ya sé que algunos de vosotros vais a decir, esto es muy ligero. Pero es que cada semana le pones peso. Y el incremento es muy grande. Si tú cada semana le subieras 5 kilos a tu sentadilla, harías el recuerdo del mundo un año y medio. O sea, ojalá todos pudiéramos subir 5 kilos o 2 kilos y medio o el kilo que sea aquí cada semana. Eso sería lo ideal, pero no se puede. Entonces hay que exprimir esto lo máximo posible. Vale, entonces tú, vamos a suponer que eres chica, ¿vale? Y llegas al gimnasio y, por ejemplo, y haces, pues mira, mi primer día he hecho 20 kilos de peso muerto. De prez militar, pues lo he hecho con 10 kilos. En sentadilla, pues, uff, me ha costado un poco más, 15. Y prez de banca, pues mira, me ha costado poquito, con 15 creo que he podido, ¿vale? Y entonces, como ves, pues estos han sido los pesos de la primera semana. Es decir, el primer día has hecho 20 kilos 5x5 de peso muerto. El segundo día de prez militar has hecho 10 kilos, a lo mejor con una barra de 10 o a lo mejor con dos mancuernas de 5. En sentadilla, a ver, aquí la putada de sentadilla es que con mancuernas es muy complicado, pero entonces ahí sí que recomendaría al menos el mínimo de barra que puedas coger. Y prez de banca, pues a lo mejor, supongo que a lo mejor ni siquiera son 15, imagínate que son 14, porque no hay barra de, la barra mínima es 20 y es mucho, pero te has puesto dos mancuernas de 7 cada uno, ¿vale? Pues has hecho esto. Vale, pues muy bien. Esto te ha costado todo un 7 sobre 10 en tu escala de esfuerzo. Luego vas a la semana siguiente y vuelves a repetir lo mismo. Claro, como ves, como decía en el vídeo, tú lo único que has tenido que poner son los pesos iniciales y el Excel ya está hecho. Tú ya no tienes que hacer nada más. La semana que viene, tú vas a volver al Excel y vas a ver, ¿qué me toca? Estamos en la semana 2, pues me toca peso muerto 23, prez militar 11 y así semana a semana. Exacto. Y verás que más o menos te cuesta este 7 sobre 10. Supongamos que llegas la, yo qué sé, semana 7, ¿vale? Y ya, ya ves que esto ya, bueno, semana 6, por ejemplo, que son números más redondos. Y ves que ya, uff, este, este, el último set de peso muerto con 35 kilos ya empieza a picar. Y ves que a lo mejor pierdes un poco de técnica, estás sudando un poco más y las últimas repeticiones te cuestan, tienes que parar un poco. Pues ahí ya has llegado a tu límite. Eso ya significa que vas a pasar el programa de avanzado. O sea, con que llegues a tu límite en uno de los cuatro ejercicios ya se acaba. Sí, yo creo que es suficiente. Yo creo que más o menos deberías llegar más o menos a la vez. Sí. Y si no, no pasa nada porque esto es a largo plazo. Significa que vas a ir un poco con un poco más de seguridad con los otros ejercicios, pero no pasa nada. Por ejemplo, en mi entrenamiento yo voy con más seguridad, por ejemplo, con pecho me cuesta menos que, por ejemplo, que con prez militar. Pero bueno, eso se va ajustando con el tiempo, ¿vale? Eso no os preocupéis. Entonces, supongamos que habéis llegado a estos pesos. Supongo esto y digo, vale, esto ya me ha costado más de 7 sobre 10 esta semana. Entonces, te llevas estos pesos a la pestaña de información y los pegas. Me cojo valores. Y los pego aquí. Esto es una fórmula de cálculo del peso máximo que tú puedes hacer en un determinado momento, ¿vale? Entonces, suponga que en esta semana, pues peso muerto. Has llegado a 35 kilos, pero es que la última serie la has hecho con 5, pero muy justo, ¿vale? Pero bueno, eso se podría considerar que es 5. Pero imagínate que el pez militar solo has hecho 3, por lo que sea. He llegado a 3 y no he podido más. Pero este pan que ha hecho 4 y se entra ahí y te ha hecho 5. Como verás aquí, te da un peso máximo estimado. Este peso máximo estimado es, en teoría, si tú pudieras hacer solo una repetición de este ejercicio, sería con este peso. Estos son los pesos que has hecho en la última semana de iniciación y estos son los números de repeticiones que has hecho en el último set. Y este número te lo vas a tener que apuntar y te lo vas a tener que dejar apuntadito en tu Excel para el programa de avanzado. Porque ahí es cuando ya se pasará al programa avanzado y los números, el siguiente programa estará basado en estos números que están por aquí. Pero esto no os preocupéis porque esto ya está para el siguiente vídeo y esto es lo importante. Y dices, bueno, Pablo y Silvia, y entonces, ¿qué pasa? Pero yo por ejemplo, semana 4, me tocan 24 kilos de sentadilla, 5 por 5, ¿ya está? ¿No hago nada más? Dice, no. También hay que hacer accesorios. Entonces, ahora Silvia os va a contar qué accesorios tenéis que hacer cada día. Entonces, cada día tenéis un ejercicio principal y una serie de accesorios que hacer. Pero antes de que Silvia pasemos a los accesorios que tienes que hacer, este es el programa de iniciación de 4 días. ¿En qué cambia? Si es de 3 o si es de 2. Entonces, vamos a ello. Es muy sencillito. Veréis que es lo mismo, exactamente lo mismo, pesos iniciales, incrementos. Lo único es que en un día se van a hacer dos ejercicios principales, no a la vez, pero vamos, que se van a hacer uno detrás de otro. Si los queréis intercalar, perfecto. Y esto es el día 1. El día 1 tendréis que hacer peso muerto y press militar. En día 2 haréis press de banca y en día 3 haréis sentadilla. La razón por la que esto está puesto así es porque es mejor separar en más días el tren inferior que el tren superior. Es decir, imagínate que tú puedes entrenar lunes, miércoles y viernes. Pues es mejor que hagas sentadilla, o sea, peso muerto el lunes y sentadilla el viernes. Entonces, y que dejes menos espacio de tiempo de descanso para el press militar y el press de banca. Entonces, por ejemplo, esto lo podrías hacer lunes, esto puede ser un miércoles y esto un viernes. O imagínate que esto es lunes, esto puede ser martes y esto jueves. Esto como tú quieras, pero este es el programa de 3 días. Lo único que recomendaría o que cambiaría es que los accesorios que hagas el día 1, pues que sean menos. Imagínate que vas a hacer 3 ejercicios de accesorios y vas a hacer 4 series de repeticiones cada uno. Pues el día 1, que en vez de ser 3 accesorios, 4 repeticiones, 10, pues que hagas esos 3 accesorios, pero a lo mejor hagas 2 solo series de 10 y ya está. O sea que limitas tus accesorios para que no te mates. Sí, como hemos dicho, al igual que con el cardio, lo importante es hacer bien los ejercicios principales. No te mates hacer accesorios y no puedas con el ejercicio principal. Exacto. Y luego, si haces 2 días, pues lo mismo. En este caso, harás un ejercicio de tren superior y un inferior cada día. Entonces, recomiendo, press o muerto y press militar junto y press de banca y sentadilla junto, yo creo que es lo que menos se solapa entre uno y otro. Eso sí, si vas a hacer 2 días a la semana, mejor separados un poquito. Que no sea lunes y martes y luego no vuelvas a entrar hasta el lunes. Pues déjate al menos 2-3 días. O sea, ser de lunes, jueves, lunes, miércoles... Bueno, pues estaría mejor. Pero vamos, que un par de días de descanso estaría bien. Y simplemente pues hacer menos accesorios esos días, pues porque vas a estar más cansado. Antes de pasar los accesorios, quería comentar, no solo es importante entrenar lo que aquí pone, también es importante descansar. Entonces, la razón por la que esto está espaciado de esta manera es porque para algún músculo, el músculo que has entrenado ese día, bueno, que son muchos músculos, para que se recuperen bien y para que... Porque al final lo que haces es romper el tejido muscular para que se vuelva a formar y salga un músculo más fuerte, necesita descanso. Y ese descanso es de unas 48 horas. Esa es la razón por la que en el programa de iniciación, el peso muerto y la sentadilla tienen un press militar en medio. Porque así, aunque incluso si entrenas todos los días seguidos, entre peso muerto y sentadilla, va a haber un descanso de 48 horas. Que no sirva el descanso de 48 horas para no entrenar. Es decir, es mejor entrenar con un descanso menor que 48 horas que no ir a entrenar. Exacto. Dos cosas que se me han olvidado. Uno, están puestos estos 12 semanas, porque generalmente con 12 semanas te puede dar, pero puede ser el caso que tú sigas subiendo pesos, llegas a las 12 semanas, te sigues dando un 7 sobre 10 y puedes seguir. Es decir, añade semanas, 3 de 14, 15, las que hagan falta. Simplemente arrastra la fórmula, tira para abajo y sigues hasta que termines. Eso 1 de 2. Y 2 de 2. Es verdad que al principio, pues, por ejemplo, si te pones 20 kilos de peso muerto, a lo mejor no tienes que calentar porque es poquito. Pero imagínate que llegas ya a la semana 11, eres chica y pesas 50. No te vas a poner 5, o sea, no llegas al gimnasio toda contenta y te pones 50 kilos y empiezas a hacer 5 por 5. No, calienta un poquito. ¿Cómo se calienta? Lo mejor es que hagas el mismo ejercicio que vas a hacer, pero con menos peso. Pues, por ejemplo, si vas a hacer 50, pues ponte primero en la barra, que son solo 20 kilos. Pues, por ejemplo, puedes hacer una serie de 5 con 20, otra de 5 con 30 y otra de 5 con 40. Y la última, pues ya haces los 50 kilos 5 por 5. Eso es lo que yo haría. Sí. Incluso, o sea, si quieres empezar a que el cuerpo entre en calor, puedes hacer saltos en el sitio, jumping jacks, lo que te apetezca para que el cuerpo esté caliente, pero lo mejor para... de que puedes hacer para calentar es el ejercicio principal que te vaya a tocar con poco peso. Exacto. Entonces, yo lo que sacaría, que me parece lo más importante del programa de iniciación, es lo que ya ha dicho Álvaro y es no porque te dé la sensación de, wow, yo esta semana puedo incrementar más, es que me noto súper fuerte. No caigas en eso. Sigue el incremento que te pone el Excel porque si no te vas a atascar muy pronto. Y yendo poquito a poquito, aunque parezca contradictorio, es como vas a estirar al máximo este programa de iniciación, que es el que más fuerza te va a dar. Si vas a por los máximos enseguida te vas a quedar atascado y no vas a poder continuar. Exacto. Bueno, pues por fin pasamos a los ejercicios accesorios. Entonces, ¿en qué momento del entreno del día lo hacemos? Pues puedes elegir hacerlo, tanto al finalizar el ejercicio principal, os haces tus 5x5 de peso muerto y luego los accesorios. O puedes, por ejemplo, hacer tu primera serie de 5 repeticiones y nada más la termines te vas a hacer tu accesorio. Otra serie de ejercicio principal, otra serie de accesorios o dos series de accesorios, lo que te venga mejor. Es recomendable, para que no se vaya mucho de tiempo, que los intercales. Porque generalmente los accesorios y el ejercicio principal no se solapa mucho de músculo. Entonces, estarás descansado si los vas intercalando y así no te vas una hora y media en el gimnasio. Esto a lo mejor te dura media hora, 40 minutos. Sí. ¿Cuántas series tienes que hacer de cada accesorio? Pues unas 3 o 4 series y de repeticiones 8 y 12 cada una. Como ha dicho Álvaro, esto es lo que harías. 4 series entre 8 y 12. Si estás en el programa de 4 días, porque solo haces un ejercicio principal. Si estás en el de 2, reduce a 2 o 3 series máximo por día para no fatigarte demasiado y que puedas terminar tu ejercicio principal. Entonces, ¿qué ejercicios hacemos? Pues idealmente, como veis, lo hemos dividido en 3 categorías. Ejercicios de empujar y tirar, que estos son de tren superior. ¿Qué es empujar? Pues por ejemplo, una flexión, empujas. ¿Qué es tirar? Por ejemplo, una dominada, que como atraes el peso hacia ti, eso es tirar. Entonces, y el tercer grupo es pierna, glúteo, abdomen. Entonces, hay que elegir uno de cada grupo. ¿Cuáles elegimos? Los que se parezcan menos al ejercicio principal que estamos haciendo. Por lo que decía antes Álvaro, de que no se solape y que no uses, pues que no hagas una serie, por ejemplo, de pres de banca, de ejercicio principal y luego, pues de ejercicio de empujar, escojas banca con mancuernas, que es coger unas mancuernas y hacer el mismo ejercicio. Ese, por ejemplo, lo escogeríamos pues para cuando hagas sentadilla o cuando hagas... Sí, para otro día. Para otro día, pero que no sea ese. Entonces, te hemos señalado aquí cuáles son los más recomendados. ¿Por qué son los más recomendados? Pues porque son los que son los más eficientes, son los que utilizan un mayor número de músculos. Si no tienes disponibilidad de hacer alguno de estos ejercicios en tu gimnasio, escoge cualquier otro. Esto es muchísimo más flexible que los ejercicios principales. Si no te gusta ninguno de los que te hemos puesto, puedes buscar en Google más ejercicios. Pones ejercicios de push, de pull, que es empujar, tirar o ejercicios de pierna, glúteo, abdomen, los que te apetezca hacer y puedes hacer esos perfectamente, los que a ti más te gusten. Sí, mira, y una cosa, es que yo quiero tener el culo más levantado que mi madalla. Entonces, ¿me gustaría hacer más ejercicios de culo de lo que pone aquí? ¿Podría? Sí, sin ningún problema. O sea, mientras no interfiera con tu ejercicio principal, puedes hacer todas las series que te apetezca. De glúteos, por ejemplo, de lo que sea. Si quieres tener un abdomen de hierro, pues puedes hacer todas las series de abdomen que te apetezca. Mientras no interfiera con tu principal, puedes hacer lo que quieras. Bueno, también recordamos aquí que la grasa no se quema de manera localizada. Es decir, que muchas veces dices, pues voy a hacer 300 abdominales y no pierdes grasa abdominal de esa manera. La grasa se pierde conjuntamente y lo que te van a ayudar, estos ejercicios principales que te hemos puesto es precisamente a eso, a transformar tu cuerpo en perder grasa y ganar músculo. Porque además no te das cuenta, pero cuando utilizas la barra, como decía Álvaro en la parte 1 del vídeo, hay un montón de músculos estabilizadores que se activan, que están repartidos por todo el cuerpo. Y el mantener la barra en su sitio hace que estés con el abdomen apredado continuamente, con el culo bien puesto. Entonces, no pienses que por hacer tampoco un mogollón de abdominales o por hacer un millón de series de culo, vas a perder grasa muchísimo más eficiente o más rápido. Exacto. Una cosa más que queríamos recalcar, como veis aquí, bueno, poned que son de 3 a 4 series de repeticiones entre 8 y 12. Esto es variable. Generalmente, cuando se entrena con fuerza, se suele hacer con más peso y menos repeticiones. Y cuando se suele entrenar para ganar volumen, ganar músculo, se suele entrenar con más repeticiones y menos fuerza. Con esto no os penséis que os vais a poner como su arsenal. No funciona así. Pero que sepáis que esto es variable. Es decir, si quieres, por ejemplo, hacer más repeticiones de culo en alguna cosa y quieres hacer series de 20, pues puedes hacerlo y no pasa nada. Entonces, que sepáis que simplemente es variable, pero lo que sí que buscamos aquí es darle un puntito más de volumen al cuerpo que a lo mejor no estamos consiguiendo con los ejercicios principales. Y esto ya en el programa de avanzado se medio corregirá, pero ya lo iréis viendo con el tiempo. Sí. Y lo último es que en los accesorios también vas mejorando poco a poco. No hace falta trackearlo tanto como el ejercicio principal, pero si por ejemplo has empezado a hacer las dominadas con una cinta que te ayuda muchísimo, pues vas a intentar, no la próxima vez, pero a lo mejor en un mes, mes y medio, te intentas poner una cinta que te ayude un poco menos. O si lo haces en la máquina que te ayude a hacer dominadas, pues intentas ponerte un peso que te ayude menos. Pero vamos, tampoco hay que obsesionarse con esto. Esto, como veis, no tendremos apuntado, hecho dominadas con esta cinta tal. O sea, lo vas viendo tú más o menos. Exacto. No lo programes, ten más o menos en la cabeza lo que estás haciendo. Pero es que depende. Si un día te despiertas con mucho ánimo, mucha fuerza y te apetece hacer más accesorios, adelante. Que un día llegas arrastrado del trabajo y no tienes tiempo, pues haz menos y lo poco lo que quieras. Y especialmente nosotras, que por ejemplo, la semana de la regla o la semana de antes, que estás KO, que es que no te apetece ir a nada, antes que no ir al gimnasio, en plan no puedo con mi vida, ve y haz solo los ejercicios principales y ya está. Y te olvidas de los accesorios. Ya a lo mejor estás en el gimnasio 20 minutos. Es suficiente. Has hecho el ejercicio principal y te vas a casa. Sí. Y estos son algunos de los ejercicios que hemos puesto. Hay más. O sea, poned esto es totalmente variable y si un día no te apetece empujar y quieres hacer dos de tirar, adelante. Esto es totalmente variable. Pues eso es todo chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si tenéis cualquier duda, porque entendemos que esto puede resultar bastante complejo. No dudéis en escribirnos. Os contestaremos lo antes posible en el próximo vídeo. Te vamos a explicar la técnica de los ejercicios y a la semana siguiente ya te vamos a enseñar el programa avanzado. Hemos hecho este Excel y este vídeo con muchas ganas y con mucho esfuerzo, la verdad. Entonces nos ayudáis un montón si os suscribís al canal y nos dais un like. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.